Y ahora analicemos un poquito acerca de ese tema de Melanie de Tamaulipas, el cual ha sido tendencia en las últimas horas, y que precisamente por eso nos hemos enfocado en ese tema. Como saben, mi tía Mona hace unas horas nos comentaba algo como esto. ¡Ay, mis papacitos y mamacitas adorados! Aquí llega su tía Mona, con el corazón latiendo a mil y la lengua afiladita, porque lo que les traigo hoy es para quedarnos sin aliento. ¡Prepárense, que este caso es cosa seria, y de esas que nos dejan con la sangre fría! Imaginen no más, una noche que debió ser de fiesta, y diversión se convirtió en una pesadilla para nuestra querida Melanie. Y es que esto no es una historia cualquiera, no, no. Mi bello y amado sobrinito, el gran master gorila gorila colisión, me... Sí, de hecho yo se lo pedí. Pidió que fuera yo quien les trajera la verdad, porque él sabe que la tía Mona no se guarda nada. Pero tampoco se pasa de la raya. Aquí vamos a respetar cada polit... Entonces, lógicamente plataformas como YouTube es un poquito complicado tratar esta clase de temas, pero en las demás plataformas, si lo llegamos a analizar, donde sí lo podemos hacer sin ninguna censura, podremos llamar a las cosas por su nombre, podremos analizar detalladamente las imágenes, la información, que en YouTube no se podría. Sin embargo, en esta ocasión a lo que me quiero enfocar es a cuestiones interesantes, como por ejemplo, algunos comentarios que llegan a aparecer. Por ejemplo, tenemos este. Arroba a Anabel en Martínez Reyes, 4.094, seguro el master va a decir que la chica se lo buscó por andar de fiesta o que seguramente tenía motivos el novio para hacerle eso. Ahora, en cuanto a los motivos para hacer esa clase de cosas, en que sí se lo buscó o no se lo buscó, pues lo que respondemos es algo como esto. ¿Tienes certeza de que ella no tuvo culpa en esto? Aclarando que lo que hizo Christian fue un delito y enfrentará consecuencias. Sin embargo, no podemos afirmar que ella no haya sido la causa del problema. Esa es una conclusión que no podemos hacer sin evidencia concreta. Cuando el gran master dice algo, es porque ha analizado todos los elementos, no como tú. Y sí, para los que siguen el contenido del gran master saben que efectivamente cuando determinamos algo o llegamos a la conclusión de que algo es altamente probable, es porque tenemos los elementos. No simplemente porque se me haya ocurrido, no simplemente porque lo haya supuesto y si es únicamente porque llegué a cierta conclusión a base de suposiciones, lo dejamos en claro. Sin embargo, hay unos puntos muy importantes en todo esto, ¿saben? Y qué mejor que aprovechar para hacer un video y aclarar unas pequeñas cosas, porque por lo visto este tema aún dará para unos días más. Pero hay un segmento de la población que no tiene la capacidad de entender de qué es lo que hacemos aquí en el canal. Y es precisamente analizar el contenido que tenemos a nuestra disposición. Ya después puede ser el generar algunas hipótesis, algunas teorías, algunos supuestos, llegar a conclusiones. Pero hay gente idiotita que se imagina que es como para venir a pedir la justicia por alguien en específico, o que aquí se va a hacer justicia, o que nosotros vamos a determinar si es culpable o no es culpable. O que el gran master, por ejemplo, va a devorar los pecados de X persona. No, es algo estúpido, ¿saben? Sin embargo, hay algunos puntos importantes ahora que se menciona esto. Porque, por ejemplo, en este escenario y en el tema de determinar si tuvo la culpa Melanie o causó algo para que llegara a ese punto, pues como tal no podría saberlo yo, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, si hubiera sido al revés, ese segmento de la población que alega mucho su tema de igualdad, de equidad y toda esa clase de cosas, estoy 100% seguro de que estaría muy desesperado en saber por qué una Melanie había actuado así en contra de su novio. Eso es muy, muy probable. ¿Qué habría pasado? ¿Qué le habría hecho, no? ¿Para qué una Melanie actuaría de esa manera? Y van a decir, es que no es lo mismo. Ok, lo interesante es que agarran ese argumento de que no es lo mismo, pero casualmente lo agarra la gente que dice tanto de la equidad y de infinidad de babosadas, que como siempre lo hemos comentado, se llenan el hocico hablando de eso y exigiendo, pero en realidad ni siquiera entienden, ni tienen la capacidad mental de entender qué demonios es lo que está diciendo su hocico. Porque, bueno, se exige la igualdad, pero a la vez lo primero que se menciona es que no sería lo mismo. Ahora, pongamos otro escenario, ¿no? En el que una supuesta Melanie hubiera cometido esa clase de cosas. Y yo sé que dirían, es que, bueno, físicamente no es lo mismo. Ok, vamos a suponer que entonces el golpe o el contacto se hubiera llevado a cabo con alguna otra cosa de por medio. No sé, con un anillo que tuviera Melanie o unas llaves o lo que sea. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Que igual posiblemente ahí la vista, si hubiera valga la redundancia, visto muy perjudicada o muy afectada, sin necesidad de que tuviera una gran fuerza, sin necesidad de que fuera un impacto tan contundente, pero se hubiera afectado. ¿Y qué pasaría? Que entonces el 99%, si no es que el 100% diría, es que es necesario conocer qué es lo que habrá hecho o de qué se estaba defendiendo la pobre o qué le había provocado eso. Ya claro, lógicamente que lo hiciera una parte o lo hiciera la otra parte, sería delito. Y no estamos diciendo que no. O sea, el Grand Master no está diciendo que él está interesado en que no sea tipificado como delito. O sea, eso sería algo estúpido, ¿no? Para quien lo llegue a entender de esa manera. Igual, y tampoco lo diría en el caso de que hubiera sido Melanie, pues obviamente seguiríamos diciendo lo mismo, que es delito. Sin embargo, hay un segmento de la población que no tiene la capacidad de entender algo así, ¿verdad? Y que ese 99% de la población estaría bien desesperado pidiendo justicia para la parte que quizás estuviera siendo buscada. ¿Por qué? Porque dirán, es que seguramente algo le hicieron, algo seguramente le hizo su novio. Y por eso llevó a que tuviera que actuar de esa manera. Y ahora, imagínate, si esto le sumamos y únicamente se quedara basado en la interpretación o en los supuestos de ese segmento de la población doble moral, ¿qué pasaría? ¿A qué me refiero? A que aquí hay una evidencia de por medio en donde, sí, se puede determinar que fue delito lo que se llevó a cabo. Pero, imagínate que hubiera sido al revés, ¿no? Y que no hubiera como tal una grabación. Pues que ese segmento de la población doble moral no estaría bien desesperado, indignado, porque le quisieran hacer justicia al que había sido golpeado. Entonces, es lo que comentamos aquí. Lógicamente que toda la bola de retrasados que supuestamente hacen contenido para redes sociales y todo eso, no tienen ni siquiera la capacidad mental para entender lo que estamos diciendo. Y de los consumidores, mucho menos. En cambio, pues como lo hemos comentado, ¿verdad? Un gran máster como yo no tiene que quedar bien con nadie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿sabe qué? La capacidad mental que tenemos, la capacidad base, está muy por encima de esos pobres idiotas que hacen contenido en redes sociales. Donde su única esperanza es lambisconearle a su audiencia en hacerle creer que sí, que efectivamente el hacer contenido es para aclamar justicia. Cuando no, la verdad es que lo hacemos porque es un tema que genera ese morbo, ese amarillismo. ¿Qué es lo que buscan precisamente los consumidores? Que no solamente lo están viendo aquí, sino que lo están viendo en los demás canales. Nada más que la bola de gente retrasadita prefiere que le vean la cara de estúpida. A que se lo digan como lo hemos mencionado aquí. Esa es la grandísima diferencia. ¿Por qué? Porque los mismos creadores de contenido de las demás plataformas o de las demás redes sociales o de los demás canales, dependen de eso, de la ambisconeidad de su audiencia. ¿Por qué? Pues porque saben que en realidad son unos pobres diablos. Así que, ¿quedó claro cómo llevamos a cabo aquí el análisis? ¿Y por qué agarramos esta clase de temas? Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, entonces dejen sus comentarios, lo estaremos abordando mientras salga nueva información, obviamente al estilo de un grandmaster. Así que, pues ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta y cualquier cosa pues les aviso por Telegram.